La Virgen Desahuciada No pienses que alguna vez te he mentido Siento no haber sido el mejor de tus abrigos Tu mejor amigo Y así que te vaya bien Que te vaya bien con él Que yo aquí estaré Con mis amores Y así que te vaya bien Que te vaya bien con ella Que yo aquí estaré Con mis canciones Llegó la noche y vino la tormenta De esas que ahogan y la sangre aprieta Era la primera vez que estaba enamorado No me lo tengas en cuenta Siento no haber sido lo que prometí Siento no haber podido hacerte vivir Espero que el desvío Te lleve a tu camino Aunque no sea el mío Y así que te vaya bien Que te vaya bien con ella Que yo aquí estaré Con mis amores Y así que te vaya bien Que te vaya bien con él Que yo aquí estaré Con mis canciones Y así que te vaya bien Que te vaya bien con él Que yo aquí estaré Que yo aquí estaré Con mis amores Y así que te vaya bien Que te vaya bien con él Que yo aquí estaré Que yo aquí estaré Con tus canciones Y así que te vaya bien con él